No le gusta y ya, hombre Pero cuando le gusta, pues ya está Es más, no necesita uno rogar nada Las cosas se dan solas Y ya, eso es bonito así Cuando las cosas se dan solas Forzado todo es inmundo Es feo Y bueno Candy se enamoró de su príncipe de las rosas Espérenme que esta niña me está molestando Pero en dos segunditos Es que la niña quiere tete Bueno, no sé si quiere tete, pero ya va Eso de tener niños es una cosa difícil Las bendiciones Mejor dicho, esas bendiciones son tremendas Porque a veces uno las destapa así Y están llenas de Nutella, Dios mío Eso es impresionante Y bueno, Nutella Entonces Candy se enamoró de su príncipe de los cuentos Y lo único Lo único que le hacía feliz Era recordar al príncipe de los cuentos Un día que, cosas de la vida Ella estaba caminando por su sendero Y había una fiesta Y ahí fue que conoció Y ahí fue que conoció a Anthony Un chico muy bello y atractivo Pero bueno, no dejémonos de vainas Ella se enamoró porque lo vio muy simpático Un chico de ojos azules Bien parecido Bien vestidito Elegante Educado Romántico Además, cuando ella estaba investigando Sobre el misterio del broche Se encontró con un portal Ese era el portal de las rosas Ahí debería estar su príncipe de los cuentos Pero ahí estaba justamente Anthony Lo que no se sabía Era que Anthony no era el mismo príncipe Sencillamente ella confundió a Albert Con Anthony Porque, bueno, son de la misma familia Tienen el mismo color de ojos Tienen los ojos más bonitos que otro Y bueno, ya está Fue un amor infantil Fue un amor de verano Y ella le dijo un día Anthony Tú me gustas, Anthony Y tú también me gustas, Candy Era un amor inocente Sin besos, sin cosas forzosas Sin rebeldía Él cultivaba rosas Las dulce, Candy Y siempre le regalaba una rosa a ella Ella vivía muy mal con los Ligan Hasta quería irse de esa casa Pero Por su príncipe de los cuentos Que ella suponía que era Anthony Por Anthony Por Anthony Ella se iba a quedar Iba a soportar Todo contra viento y marea No importaba No importaba que fueran venenosos Esos viles rastreros No importaba Ella lo iba a ignorar Porque uno debe ignorar Uno debe tomar lo bueno de la vida Hay gente que se ríe Se ríe de uno Incluso señalando Uno se puede ofender Cuando uno se ofende ¿Quién pierde? Pues uno En cambio Si uno aprende a reírse con ellos O a entender Bueno, si está riendo Entonces le estoy generando Alguna especie de estímulo Qué bueno que se ría Peor sería lo contrario Y ya Se prometió a ella Nunca más llorar Y le resultó muy difícil Pero hubo un momento En la vida de ella Que logró Hacer lo posible Ya saben Por más de que la vida Nos dio muchos obstáculos No lo olviden Al final del túnel Está la luz Al final de la oscuridad Llega el amanecer Para todos ¿Oyeron? Para todos Para todos Como dice el dicho A Dios rogando Y con el mazo dando Si ustedes se quedan Cruzados de brazos Nada va a pasar Pero si ustedes Le ponen ganas Mantienen su habitación Arreglada Su casa Lo más bonito que puedan Su cuerpo Con higiene también Las uñas bien cortaditas El cabello bien cuidadito Todo llega por añadidura Porque la gente También se da cuenta Del amor propio Y todo fluye En la energía de la tierra Como un imán Así es También uno Con la buena conducta Pero que salga Del corazón Porque ¿Por qué qué? Se me olvidó Como era el dicho Pero De lo interno Del corazón Habla la boca Como era Se me olvidó Entonces Candy estaba Muy enamorada De Anthony Y él estaba También Eran sus tres paladines Anthony Stier Y Archibald Corwell Siempre buscaba Pretexto Para encontrarse Con Anthony Ellos eran novios Pero ya más No más Uno hubo Ni besos Ni caricios Pero en algún momento Si hubo Otro que otro Toque toque Y un abracito Si acaso Un beso En la mejilla Una vez Anthony Se acercó A besarla Y bueno A la mejilla Pero pues Un reflejo Los engañó Y se dieron Un beso Cerquísima A la boca No hubo necesidad De que diera Contacto directo Pero fue espectacular Ellos vieron El cielo Y las estrellas Estaba tan triste A veces Fue en el maltrato De Elisa y Neil Que había que comprender Lo que Había representado Para ella El orfanato En sus tiempos De juventud Porque miren El orfanato Puede Puede parecer Una vida llena De compañerismo Y compartir El grupo Esto está muy bien Pero en realidad Está llena De soledad Porque los menores No saben relacionarse Imagínense Llegan toda esa gente A intentar Convivir Solos Sin padres Sin tutores Sin Bases Sólidas Todo menor Aprende A relacionarse A interactuar Con el otro A medida Que va teniendo La experiencia Repetida De ser cuidado Y atendido Y respetado Eso siempre y cuando Hay que mirar Qué tipo de orfanato Qué tipo de guardería Pero en este caso Orfanato Ojalá no sea Gente mala Se es bien Atendido O no Respetado Por el adulto Referente Este debe Transmitir Estabilidad Y conexión A sus primeras Necesidades El menor El menor No sabe Compartir O no sabe Jugar Es aquel Que nunca Ha tenido Nada Propio Nada Que sienta Que le Pertenezca Tan solo Él Por eso Hay algo muy Importante De los orfanatos Y es el hecho De que Muchos chicos Que salen de ahí Salen al mundo Incluso son mucho Más despiertos Que alguien Al que siempre Se lo han puesto Todo A la gente Que le toca Un poquito Más duro Es un poquito Más capacitada Para un mundo Real Y mucha gente De ahí Sale y se Convierte en Gente profesional Y profesionista Profesional Es tener un Título Universitario Profesionista Es tener el Título Universitario Y ejercerlo Hay gente así O salen Empresarios Gente muy Exitosa Entonces Ahí sale gente Muy Muy independiente Como es Candy Candy es el Ejemplo Preciso Y puro De la Independencia Y de la Superación Por eso Como mujer Yo en lo personal La admiro mucho Lo que no tiene Annie Pese a que también Vivo las mismas Circunstancias Siempre estaba Buscando el Cobijo de alguien Incluso el refugio De la propia Candy Que era la que siempre La protegía Le aconsejaba Y por eso Corrió rápidamente A entregarse A los brazos De una familia Porque Era esa debilidad Y esa fortaleza Que tuvo Candy Que no la tuvo Casi nadie Ahí es donde Los niños Aprenden a querer A impartir el amor De quienes Nos han cuidado A ser agradecidos Quería aprender A querer A sus dos mamis La señorita Pony Y la hermana María En un orfanato Es difícil Que la experiencia Pues sea completa No esa experiencia Del amor Pero más sin embargo Seres como La señorita Pony Y la hermana María No hay dos veces Ella se sentía Fortunada E incluso llegó A decir en algún momento Que ella era Mucho más feliz Incluso habiendo Abstenido a ellas De mamás Y no a un padre Verdadero Generalmente Aparecen sentimientos De inseguridad Debido a la falta De atención Apoyo emocional Sus emociones O necesidades Alguien que pueda Entenderlas Decirle ya Tranquila No pasa nada Tienen que Tragarse Y convivir Con esa angustia Pueden Cargar el sentimiento De miedo De tristeza El dolor La necesidad De afecto Y si el niño Pues aprenderá A soportar Solo las ansiedades Y distintas emociones De manera Pues muy precoz Eso es una carga Muy dura Muchos logran Soportar esa prueba Y se convierten Como digo nuevamente En personas de bien Para el día de mañana Porque las duras pruebas Que les pone la vida Y las desventajas Les enseña incluso A ser mejores personas A saber Qué es no tener Para poder compartir Y para poder entender Ser humildes Sencillos Ser humilde Y sencillo No significa Vivir en la pobreza Uno nace pobre Pero no tiene La necesidad De morir pobre Y ahí en adelante Uno se puede valer Por sí mismo Con Con mucha perseverancia Estamos hablando Que los niños Con Intensos sentimientos De la soledad Que les llevan A establecer conductas De autoconsuelo Y aislamiento Expresadas Con frecuencia A través del movimiento Corporal rítmico Y estereotipado Que pueden remitir fácilmente A medida que van Recibiendo el trato cálido Y diferenciado De sus padres Candy lo que hacía Era llamar la atención Porque quería ese cariño Quería Que todos la miraran Y Pues esa Esa forma En la que todos la miraban La hacían sentirse Acompañada Muchos aprenden A dormir solos Soportando el miedo A la oscuridad A la soledad Porque nadie Es acompañado Tranquilizado Para conciliar El sueño Quizás se abrazan Al compañero Del lado Y se acunan Balanceándose Enfimimos Como forma De autoconsuelo Por eso El chico Siempre Uno de los chicos Siempre iba Y se dormía Con Candy Porque le daba Mucho miedo A la oscuridad Pero él Se orinaba Mucho en la cama Mira Me orinaste Las botas Otra vez Pero bueno Candy era buena persona Y siempre sabía Que se iba a orinar Y bueno A veces le hacía El favor Y la señorita Pony le dijo Mira Tú tienes que orinar Sobre un ladrillo Deja que el ladrillo Le dé el sol Que se ponga muy caliente Tú te agachas Y orinas ahí Tampoco cuando hagamos La fogata Te acercas mucho Porque te orinas En la cama Y cosas como esas Decían ahí Los efectos Que tienen estos chicos En las carencias Del desarrollo psíquico Pueden ser diversos Ahí van Es importantísimo Porque es que Hay que entender Las circunstancias En las que viven Estos chicos Retrasonal Desarrollo psicomotor Poca tonicidad muscular Que provoca Que todavía no puedan Estar sentados O caminen Cuando ya tienen La edad adecuada Que no conozcan Las partes de su cuerpo Y el esquema corporal Que tengan motricidad Gruesa y fina Un poco desarrollada También puede provocar Un retraso En la comunicación En el lenguaje Con frecuencia Vemos un nivel De comunicación Intercambio Con el adulto Bastante por debajo De la normalidad Hagan de cuenta Lo que era Annie Britter Por eso Uno puede entender Que ella a veces No hacía las cosas Porque tuviera Maldad en su corazón Sino que sencillamente Era una chica Que estaba llena De carencias Acompañado De una actitud Pasiva Y falta de interés Por el otro Tienden al establecimiento De relaciones Indiferenciadas El adulto Es al que Le da de algo Le puede Por tanto Se va con cualquiera Un buen trato Más distante Y desconfiado Porque piensa Que del adulto No se puede esperar Nada Bueno A menudo Los menores Aparentan ser Socializados Pero lo que realmente Están es Adiestrados En niños mayores La carencia Les puede provocar También algunos Trastornos del carácter Aparte Los retrasos Del desarrollo El paso por el orfanato Ha llevado A que el niño Se ha desconfiado Precisamente En aquello Que los padres Esperan darle El afecto Y la preocupación Personalizada Han pasado Por situaciones Dolorosas Que lo llevan A desconfiar En el adulto Es fácil Entonces Que el niño Sea muy dócil Hostil O distante Pero Candy Era totalmente Lo opuesto Lo opuesto Porque era El ejemplo Claro Preciso De la superación Y bueno Lo que más Le hacía feliz Era poderse encontrar Con su príncipe Alguien en quien pensar La belleza La belleza de una persona No está en su físico Sino en su ser Eso sí les puedo contar Otra historia Habían dos chicas Que me interesaban En el colegio Me parecían Chuscas Y bonitas ¿No? Me parecían bonitas Y después Y después Llegó una chica Nueva Al colegio Y era Fea Pero fea Fea Pero tenía Una actitud Tan bonita Que yo dije Bueno Ella sí Me movió El piso Y pues ella También estaba Interesa de mí Pero no pasó nada Pero Eso Eso La actitud Reía Dice las cosas Sin miedos Sin prejuicios La sencillez La calidez Esa 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 forma humana ¿No? Eso Eso es lo que En verdad Enamora Y entonces Candy era feliz Con sus tres paladines Y no se pierdan El capítulo final De esta increíble Historia de la infancia De Candy Dios Mío Mío